Las noticias más importantes por la tarde. El gobernador Enrique Alfaro confirmó que fueron 250 las colonias afectadas tras la falla en el sistema eléctrico en los transformadores de Chapala y que mantuvieron a miles de habitantes de la metrópoli sin agua durante seis días. Por cierto, informó que el servicio se normalizará esta madrugada y descartó que haya tandeos. La Fiscalía de Jalisco reportó la detención del hombre que hace meses abusó sexualmente de su hija de 12 años, quien resultó embarazada y a quien en su momento se le negó la posibilidad de la interrupción legal del embarazo. El gobernador aseguró que aunque la niña no recibió tratamiento en Jalisco, aquí sí se aplica el acceso a la salud. Al menos 15 árboles y palmeras que estaban en el camellón de la avenida Tonaltecas fueron talados para dar paso a la construcción de la estación del Peribus que conectará con la cabecera de Tonalá. En marzo de 2020 la pandemia nos mandó a todos a casa y en esta semana que se celebra el Día del Maestro, nuestro compañero Ignacio Pérez Vega nos presenta cómo se tuvieron que reinventar los docentes con las clases a distancia. Alejandro Alito Moreno, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, ofreció al candidato presidencial de MC, Jorge Álvarez Maínez, que si declina a favor de Xochitl y Galvez, él renunciaría a la dirigencia del PRI y a su candidatura al Senado. En respuesta, Maínez afirmó que Alito está desesperado y le pidió que renunciara con dignidad. Luego del ataque con petardos a Palacio Nacional, que dejó a 26 policías lesionados, esta mañana el inmueble amaneció blindado con bloques de acero de más de dos metros de altura. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que el ataque fue una forma de provocación a su gobierno derivado a las elecciones del 2 de junio. La empresa creadora del programa ChatGPT presentó su nuevo modelo de inteligencia artificial con capacidades de producción y comprensión de textos, imágenes y sonidos, y estará disponible de forma gratuita. En respuesta, Google anunció que ofrecerá respuestas redactadas por inteligencia artificial generativa en los resultados de su motor de búsqueda en Estados Unidos. Los conflictos en Gaza, Sudán y el Congo incrementaron el número de desplazados internos en el mundo a un récord cercano a los 76 millones a finales de 2023, según el Observatorio de Desplazamiento Interno. Alice Munro, la venerada autora cuyos cuentos deslumbraron al mundo literario y le valieron el premio Nobel en 2013, murió a los 92 años. Por increíble que parezca, los precios que han alcanzado algunos boletos en reventa para el Clásico Nacional entre Chivas y América llegan a los 16 mil pesos, un precio que supera el costo para entrar a la final del torneo de clubes más importantes del mundo, la Champions, donde los boletos más caros rondan los 13 mil pesos.